Y de películas, President Kola te identifica con lunes espectaculares, Depredador 2, lo mejor del cine por Canal 5, te vas a quedar frío. Y de carne asada, para cuando, evita el exceso, si no está frío, enfriarlo. President Kola, identifícate aquí. Nuevas Cracker Brand, las galletas de trigo que tienen un sabor, mmm, delicioso. Cracker Brand, Cracker Brand, son nutritivos, saludables, son pura fibra natural. ¡Sabor, sabor, Cracker Brand! ¡Nadisco! Atracción inquietante. ¡Atracción inquietante! Acción sin límites. Solo ella puede resistir tanto y seguir sin un rasguño. ¡Foreva! Un estreno que nadie podrá dejar de ver. También en la vida real, para que siempre salgas ganando. Solo Foreva te aguanta el paso. ¡Foreva! ¿Qué manera de saborear la vida? ¿No se te antoja? ¿Qué tal unos chilaquiles que vayan contigo? Chilaquiles Barce, van contigo. Dove es diferente, porque está hecho con ingredientes neutros de limpieza y un cuarto de crema humectante. Dove no reseca la piel como los jabones comunes. K-2 tiene precios especiales para mamá y el mejor regalo. Un televisor personal de 14 pulgadas, color, control remoto, funciones en pantalla, despertador. Un regalo inolvidable para mamá. Precio especial, 1,429. Uno de 20 pulgadas con las mismas ventajas, 1,792. Y el K-2, dos en uno para mamá, con videograbadora integrada, precio especial, 3,829. Estas son oportunidades de K-2. El mejor regalo para mamá. K-2, su fábrica amiga.